Bueno, bueno, pues ya estamos por aquí. Espero que no tenga el micrófono duplicado ni cosas de esas, porque madre mía, ayer, qué desastre. Bueno, el mercado está haciendo de las suyas. Tenemos unas figuras que no son bonitas, no son nada bonitas. Todo lo halagüeño que podía ser el mercado ayer le falta, le sigue faltando impulso. Así que vamos a verlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bien, pues ya estamos por aquí. Suscríbete y dale a la campanita, que no se te olvide, que si no te vas a quedar sin, vamos, hasta el gabinete de crisis que hemos abierto, que mola un montón en Discord, para esos momentos malos y para cuando alguien necesite ayuda también, que para qué lo vamos a negar. Bueno, ¿por qué digo que no es bonito? Porque veis que aquí tuvimos tres soldaditos y hemos tenido otra de tres soldaditos. Entonces, parecía que sí, pero no, no, pero sí. De momento la vela que tenemos del día, a ver cómo termina, no es una vela precisamente positiva, tampoco es de las más negativas, pero bonita, bonita, lo que se dice bonita no es, para qué no vamos a engañar. Bueno, la media de 50, hemos ido a por ella, todavía yo creo que le falta horizontalizar un poquito para intentar atacarla. ¿Qué tenemos? Vamos a ver dibujos. Canal descendente, canal ascendente, pero que no ha pasado, no ha roto el canal descendente, que para mí es el importante. Entonces, mientras no pasemos esa ruptura, pues es como si no hubiéramos hecho nada. Que estamos acumulando por aquí, sí, pero fijaros cómo en toda esta subida, y estamos en Binance, que no estamos en otro exchange, el precio desde aquí hasta aquí sube, no, pero el volumen desde aquí hasta aquí baja, eso no es bueno, eso no es nada bueno. ¿Puede significar que podemos ir a la parte baja del canal? Por supuesto que sí. Hemos salido de aquí, nos hemos salido, esto es diario, encima, en cuatro horas nos hemos salido un poquito más, estábamos tonteando con el borde, y en una hora ya ni te cuento. Entonces, no mola, ha intentado, este era un movimiento que ha molado un montón, que está muy bien, estar tonteando aquí era genial, pero esto ya no es tan bonito, es falta de ganas por subir, o sea, ni más, ni más. No ha habido volumen, cuando ha bajado un poquito, sí. Parece que esta zona quiere defenderla, pero de momento no hay, necesitamos ya, además ya, porque tenemos una figura que se termina, y claro, esto es como todo, al final cuando se terminan los triangulitos, pues, si no los hemos cumplido, se van para abajo. Tenemos una zona clara horizontal, donde hemos tocado, bueno, sacamos aquí, 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 nuestra línea que estamos perdiendo, y para mí, en horario, se ha perdido, fijaros lo que pasa siempre, ¿no? Se pierde, intentas volver a recuperarla, no puedes, te vas para abajo, ni más ni menos, mínimo anterior, vendremos cuando lleguemos a este cierre, 33, 376, si lo perdemos, ¿a dónde nos vamos? A la anterior. De momento, eso es lo que hay, en una hora, hay margen más que de sobra, pues, para hacer una caídita, ¿veis? Ahora, ¿veis esta, no? Que es esto, pues, donde estamos, es justo ahí, y si hacemos una caída ahí, pues, bajaremos esto, que sería venirnos justo al mínimo anterior, perdiendo este. ¿Que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? No tengo ni idea, no lo sé, yo no tengo una bola ahí del futuro, pero que tiene toda la pinta de que vamos a caer, pues, sí. Así que, preparar la metralleta, porque se pueden hacer compras interesantes. ¿Que es posible que luego se suba rápido? Puede ser, es una posibilidad, pero de momento, seguimos encerrados en el mismo canal. Diga, quien diga, lo que diga, la única realidad es que seguimos dentro del canal diabólico. Aquí tenemos el canal muy bonito, ¿vale? Con un montón de historia. Vamos a quitar aquí, por ejemplo, los indicadores. Y la realidad es que arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, salida falsa, abajo, arriba, tonteo por la zona, y si no puedo, ya hemos hecho uno, dos, bueno, aquí uno pequeñito, pero bueno, dos, tres, y si no puedo, me voy a ir abajo. A ver si compro esos 28.750 que tengo por ahí, que lo hicimos en esta fecha, ¿vale? Y por eso está marcado desde ahí. Fue hace dos viernes. Y no cumplió, no llegó. Me equivoqué. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ahora vamos a ver qué narices pasa con todo esto, porque claro, hay gente que está viendo hombros, cabeza, hombros por ahí, gente que está... Yo lo que estoy viendo es otra cosa, y es una especie de doble techo en esta zona, que no ha podido poner un techito y otro techito, entonces va a hacer una M. ¡Pam! Perfectamente podría hacerla. Pero, insisto, como ha habido un par de días raros, rancios, con esto de que si abro o no abro los futuros del CME, que si voy para arriba, que si voy para abajo, vamos a ver, quizás tontee un poquito más y luego podamos romper. Pero, si ya sabemos, pruebo resistencia, pruebo resistencia, pruebo resistencia y no puedo con ella, me voy abajo a buscar dinerito, me aburro, necesito dinerito. Es decir, no hay... Vamos a diario. No hay el volumen necesario para... Bueno, es que aquí es una mierda, este no se ve el... ¿Vale? Pero aquí sí. ¿Veis? Esto es... Hay que vigilarlo. ¿Vale? El volumen. Ahí va. Vamos a ver, se va a quitarla de ahí, porque aquí se ve más claro. ¿Veis? Volumen, cada vez más abajo. Martillo invertido. Hoy, vamos a ver cómo cierra. Si encima cierra en rojo, pues mañana, tener claro que vamos a ir más abajo. A ver, en principio, esa es la idea, chartrista. No sé si hay algún fundamental de que Estados Unidos haya aceptado el Bitcoin, o que no se hayan bajado los impuestos sobre las criptomonedas en España, o no sé, algún fundamental de ese tipo así que digas, No, pues mira, pues voy a invertir. Si hubiera algún fundamental de ese tipo, voy a avisarme, porque yo creo que no. A ver. El precio de Ethereum puede ganar un 40% frente a Bitcoin. No, vamos a actualizar esto, porque no sé si esto es de ahí, de hoy. Ah, mira. Regulada financiación de Estados Unidos, FinCEN, contrata su primera jefa asesora de monedas digitales. Oye, mira, una asesora de monedas digitales, está bien. Resistencia a la censura. Archivos de Apple, Daily y Hong Kong son conservados por no sé quién. El gigante de fondos de cobertura de Marseille se aventuraría. Es un gigante, se aventuraría. Ya veremos. El 40% y China demuestra que Bitcoin es una máquina imparable. O sea, Bitcoin es una máquina imparable, pero yo te lo prohíbo. ¿Por qué? Porque quiero meterte mi yuan digital hasta por el ojete. Otras, es un cinismo lo que hay ahí, ¿no? Aquí hay alguna cosa que diga que algún fundamental bueno. Pues no sé. 270.000, pero dice que la nueva caída de Bitcoin. Joder. Pues si un fundador de la gestora de fondos de 270.000 millones de dólares perice una nueva caída de Bitcoin, bueno, pues puede caer. ¿Y cree que alcanzará los 600.000 dólares? Sí, pero claro, todo el mundo cree que va a alcanzar 250.000, 500.000, 600.000, un millón, pero no saben cuándo. No lo sabemos ninguno. No existe esa bola. ¿Vale? Si no sabemos lo que va a pasar dentro de unas horas, si va a ir para arriba, va a ir para abajo, vas a ver cuándo va a llegar a 600.000. Ni de coña. Está en peligro de perder 30.000. Con el gran desbloqueo de GTC, de Grayscale, en dos semanas. Esto. Esto sí es una noticia. ¿Vale? Esto sí es una noticia. Entonces, vamos a ver qué narices pasa con el desbloqueo de acciones, ¿vale? Por valor de 16.000 Bitcoin. Esto. Que está pasando desapercibido. Que no lo cuenta nadie, porque claro, todo. Todo ese positivo. Venga, seguid metiendo. Seguid metiendo. Seguid metiendo. No saquéis, no sea que ganéis dinero. ¿Vale? Y por cierto, los holders ni se os ocurra vender. No sea que ganéis dinero. ¿Vale? Esto es importante. Bybit no es importante. Pero la noticia sí es importante. ¿Vale? Entonces, bueno. Vamos a ver qué narices es lo que pasa con ese desbloqueo. ¿Qué día es exactamente? Después del desbloqueo de julio. Sí, del desbloqueo de julio. Pero no he visto que, no he visto en ningún momento que ponga la fecha exacta. Para que estemos atentos. Este es el 24 de febrero del 21. Pero no hay ni una sola fecha exacta. Entonces, en el corto plazo, de momento lo que tenemos es algo que puede ser no tan positivo. ¿Vale? Cabrones. Oye, si alguno sabéis la fecha de desbloqueo exacta, ¿vale? Por favor, ponedlo en comentarios para que estemos toda la comunidad atenta. Y me encargaré de propagarlo cuando me lo pongáis en el comentario, ¿vale? Porque esto creo que sí es una noticia importante que puede hacer que en un momento dado, aunque sea una bajada y una subida rápida, me preocupa por gente que esté en futuros, que pueda liquidarle. Porque, aunque estamos ya cubiertos, pero, ojo, como tenemos, si perdemos las 30.000, tened en cuenta que vamos a ir a ese gap que hay en 24.000. Entonces hay que estar muy atento a esas cosas. Hay que tener liquidez para estas cosas. Es lo que siempre intentamos enseñar. Así que, bueno, en cuanto a Bitcoin, poco más que decir. Yo, visto que hemos hecho hasta aquí, ¿vale? Teníamos mínimo ascendente, máximo ascendente. Ahora tenemos un máximo descendente y un mínimo que vamos a ver cómo cerramos hoy. Si perdemos este mínimo, empezaremos a hacer otro mínimo descendente, cosa que no es bonita, y nos podría mandar al mínimo anterior. 31.500, más o menos, 31.550. Pues habrá que poner compritas por ahí. Y si se pierde este, pues un poquito más abajo. Ya veremos. De momento, aviso a navegantes que estas cosas pasan. Y cuando pensamos que algo ha bajado, ha caído, todavía puede caer más. Es más, nuestro canal, nuestro canal favorito, que no es ni la 1, ni la 2, ni la 3, ni la 6ta. Ni la 7ta Noticias. Además, tenemos 1, 2, 3, 4, casi, 5, 6, casi que nos salimos, no hemos llegado a salirnos. Vamos a ajustarlo, está perfectamente ajustado. Estuvo por fuera. Ahora va a intentar atacar y yo creo que va a caer. No sé hasta qué punto, no lo sé exactamente, ¿vale? Pero no está bonito, ¿vale? Esta es una zona con esta, ¿vale? De posible caída. Y luego un nuevo ataque. Lo importante es, como no crucemos claramente esta zona, seguimos en las mismas. El día que la crucemos, aunque luego hagamos un pullback y apoyemos, ¿vale? El día que la crucemos empezaremos a pensar que realmente el movimiento es bueno. De momento seguimos en una zona de acumulación, distribución. Ahora mismo estamos distribuyendo, llevamos un par de días en ello. Y punto, pelota, o sea, no hay más. O sea, ¿veis? Acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo. ¿Os suena de algo? ¿Vale? Que hasta hace poco nadie sabía lo que era. Pues estamos en esas. Hasta que llega un día en el que haya un cataplón de distribución, acumulación e intercambio brutal y para arriba. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que falta. ¿Veis esto? Acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo. Cataplón. Acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo, acumulo, distribuyo. Cataplón. Cambio de tendencia. Eso es lo que debe de pasar. Ya está. Lo que no sé, lo que no sé es en qué momento, a qué precio, ni nada. Eso lo iremos viendo. De momento, ya sabéis que a mí me gusta la gráfica de cuatro horas porque me dice muchas cosas, tanto de una hora como de diario. Pero estamos perdiéndola y si la perdemos, nos toca besar el barro. Bien, otras monedas se han portado muy bien. Solana, por ejemplo, bastante bien. Estamos en cuatro horas. Hoy ha hecho un latigazo hacia arriba. Yo he podido vender. Tenían 35. Unas que he vendido y, bueno, pues de vuelto ya las he vendido. No sé lo que va a pasar ahora. No sé, porque como viene este curso así, la media de 50 está tapándonos, dándonos collejas. Pues ha sido de coña, ¿eh? O sea, yo puse el 35 más. Cuando puse el 35, dije, joder, y no me gustan los precios exactos, ¿no? Pero estaba yo aquí diciendo, ostras, si como narices puedo yo, me daba 35, 200, 200, ¿eh? 35. Y se ha vendido. O sea, que lo he vendido de coña en ese precio porque si hubiera puesto un poquito más no lo hubiera vendido. Por cierto, cualquier toque, nuevamente, tanto a esta línea de 29 como a la de 24 es compra en Solana, ¿vale? O sea, ni os lo penséis. Yo estoy con ella. Yo digo lo que yo haría, ¿eh? No os estoy aconsejando nada. Eso ya cada uno hace lo que le sale del mino con sus monedas, ¿no? Con sus dineros. Con los dineros. Ahí. Ahí mejor. Ahí mejor. Entonces, cualquier pinchazo en la zona. Dinerito. Que esta Solana tiene un color especial. ¿Qué más tenemos por aquí? Tita. Otro dos y pico. Está ahí. Intendo hacer la suya. Este KO. Vamos a ver por ganadoras, perdedoras. Este KO, a ver. Este KO. Está en esta zona que está intentando hacer un supersoporte. Lleva bastante tiempo ahí lateralizando. Pues mira, oye, fantástico. Si lo consigue hacer. Es lo que le hace falta a ese tipo de monedas que tiene un poco histórico. Atom bajando. Bueno, después de la subida que se pegó ayer, tampoco le pasa nada por venir. Mira, está apoyando en la de 50. Si de aquí sigue para arriba. Joder, pues genial. O sea, no le pasa absolutamente nada. Zílica. Zílica. Si le pasa algo. Debería de subir más. Pobre Zílica. ¿Qué tiene Zílica? Monero. Está aquí igual. Tonteando un poquito. 2-0. Lateral bajista. Lateral descendentista. Cardano. Está aportándose bien, pero le pasa un poco como Solana, ¿no? Que ha tirado, se ha desinflado. También el movimiento de Bitcoin no es que esté ayudando. Bueno, entonces está todo el mundo como con mucho miedito. Yo incluido, yo cuando tengo miedo, saco, dejo lo justito y ya está. Porque, claro, si se va para arriba, quiero estar dentro. Eso lo tengo clarísimo. Eso siempre. ¿Vale? Pero coger toda la liquidez que se pueda, porque si vemos que puede haber un castañazo, yo os aviso. A lo mejor no lo hay, pero si lo puede haber, qué mejor que comprar abajo. Qué mayor satisfacción que haber dicho, he comprado en rojo y he vendido en verde. ¿Vale? Pero de verdad, no de aquí. ¿Vale? Entonces, los longs 0.5. Ahí están haciendo un horizontal tonto. Tiene un class is nada. Ya los beneficios del resto. Vamos a darle la vuelta. Perp. Perp es tremendo, macho. ¿Veis? Lo que os dije ayer, que tenía que llegar a su zona. Pues a partir de aquí, cuidadín. ¿Vale? Porque, ¿qué puede hacer? Pasarla y apoyarse. Empezar a hacer aquí. Empezar aquí un bote, dos botes, tres botes. Para hacer una bandera, banderín, donde recupere un poquito de fuerza. O puede volver a la parte baja del canal. Depende de cómo vaya el mercado. Los cortos subiendo un 20%. Ya, ya. Segundo día consecutivo de subida. Con nosotros, segundo día consecutivo. Que hoy, de momento, estamos en verdes. Pero. Vamos a diario. Pero, ¿veis que estamos muy cerquita ya del rojo? Vamos a ver cómo acabamos. ¿Dónde estábamos? Aquí. ¿Vale? Lina, otro 17%. Joder. Esto es el mundo al revés, compañero. Con Lina. Eh... Jaipai. Jaipai. 12,5%. Una buena... Un buen intento. Sobre todo ir a parar este cruce. Que viene de la muerte. Que vienen muchas. Los library crates. Nada. Fuera. Xuxi. 11%. Muy bien. Después de la subida de ayer, intentar atacar la de 50. Es lo mejor que pueden hacer ahora mismo. Mana un 10%. Perfecto. Se aporta muy bien. Riff. Igual. Otro 8,5%. Link. 7,6%. A ver si sale un poquito de esa zona de soporte en la que está. Y es capaz de ir hacia arriba. Hacia alguna de las zonas que le pueden dar un poquito de beneficio. Kaque. Que se está aportando muy bien. ¿Veis cómo rompió la línea de tendencia? A la perfección. Ahora debería lo ideal. Si hiciera un pullback y bajara hasta esta zona. Más o menos por aquí. En 1 o 2 días. Que tocase... A ver. Como mínimo. Bueno. En un día. Hasta los 40, 54. TLM un 5%. KSM. Yo sé que muchos lo tenéis por ahí. Por debajo de la línea de 200. Es que esto es sufrir. Entonces tiene resistencia que empieza aquí en la zona de 215. A 235 más o menos. Tiene una resistencia ahí que no le deja subir. Ethereum bien. No ha conseguido todavía llegar al TP2. Lo pasó. Se apoyó en TP1. Ahora está intentando volver a hacer la misma. Línea de 50 tiene que estar un poquito más horizontal. Lo mismo mañana tenemos otra vela roja para pasar a intentar volver a atacarla. Vamos a ver. Yo lo que sí hago. Lo que sí estoy haciendo. Para que vayáis cogiendo un poquito la copla de cómo hago. Es que aquí tenemos tres soldaditos. Bajo, subo, bajo. No llego a completarlo. Porque tendría que haber bajado al nivel de la primera vela. Pero bueno. Eso es un indicador de que le falta todavía un poquito de chicha. De hecho. No ha habido demasiado volumen. Y esto es Coinbase. No es precisamente un gran detradeo. Es más bien de comprar. Pero bueno. Que está ahí. Mañana si ve la roja. Volveré a comprar. Y si ve la verde. Y veo que no es capaz de atacar a la de 50. Pues volveré a vender a ese nivel. Y ya está. Que es un 5%. Pero es que un 5% cada día en tu bolsillo es mejor que nada. Yo es lo que hago. Yo a mí no me hago caso. Yo estoy muy loco. Enjin. Recuperando un poquito lo he perdido ayer. Un poquito. Porque está desinflando otra vez. Otro que le está afectando también el dólar. Caba. Muy bien. Caba. El camino que lleva. A ver si es capaz de atacar la línea de 100. Y romperla. Porque puede dar una muy buena sorpresa. BNB. 3 cuartas. Todo lo mismo. Va poquito a poquito. A lo tonto. A lo tonto. El CZ. Nos la está metiendo. Dobla. Acumular. ¿Veis los que sois de bolsa de toda la vida? ¿Veis que pone en consejo? Consejo. Directriz. Acumular. Pues esto es acumular. No hay más. ZRX. Muy bien. Otro cuadro por ciento. Está subiendo más. Pero. Se ha quedado detrás cada. Bueno. A ver si es capaz de seguir subiendo. Basic Attention Token. 0.59. Shiba. Shiba o no va. Ya veremos. Era una opción capaz de cerrar en estos máximos que estaba marcando. Tiene que intentarlo. Si no, no va a ir a ningún lado. OJN. Origin Protocol. Igual. Está. Está. A ver si es capaz de romper la independencia. Pero de momento no puede. Lleva ya. Dos. Tres. Hasta la cuarta. Pues te voy a romperlo ya. Te voy a romperlo ya. Pues si no va a romper hacia abajo. ¿Sabéis? ¿No? Porque esto. Si nos vamos aquí. Y lo invertimos. El gráfico. Lo podemos invertir. ¿Vale? Si vemos que estamos subiendo. ¿Vale? Y llevamos a la puerta. Y llevamos a la puerta. ¿Vale? ¿Qué pensaríamos? Que vamos a romper hacia arriba. ¿Verdad? En este gráfico. Por eso es bueno de vez en cuando. Invertir la gráfica. Y darnos cuenta de que narices está pasando. Entonces. Si. Si. Si yo doy por bueno. Este dibujo. ¿Vale? De que yo voy a romper. Y voy a irme para arriba. Pues cuando yo pongo la gráfica. Sin invertir. Pues tengo que dar por bueno. Que si no la rompo ya. Me voy a ir para abajo. ¿Vale? Tip. Interesante. Bueno. Para el que lo quiera. Ver. Pero. Esto es así. Bueno. Pues poca leche más. Porque luego ya el resto de beneficios. Pues son. Son pequeños. Tampoco me habéis pedido nada especial. Bueno. Matic está ahí también. Fíjate Matic. Conto Matic. A veces igual. Es que este es 3 cuesta de lo mismo. ¿Vale? Si no consigue romper ya. Pues va a caer. Me va a tocar. Porque tengo Matic comprado. Pues compraré. Yo creo que eso. La zona de 200. O un poquito más arriba. Si la rompe. Para mí sería bueno. ¿Vale? Aunque esté dentro. Comprar. Bueno. Sonidos aquí. Tengo. A comprar. Tampoco más bajo. Uno 10 y algo. Me da igual comprar más abajo. Al revés. Encantado de la vida. ¿Vale? Porque es una de las que yo puedo perpetuar en mi carpeta para siempre. Sin ningún problema. Y sé que voy a ganar dinero con ella. Así que. Poco más señores. Vamos a ver lo último de Bitcoin. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Vamos a ponernos en cuatro horas. ¿Vale? Porque creo que este canal era súper interesante. No se ha podido con él. Se ha intentado atacar la parte de arriba del canal descendente. No se ha podido con él. Máximo inferior. Máximo inferior. Y vamos a ver si nos da una sorpresa última hora y tira. Bien. Pero tenemos que romper claramente los 35.500. Si no. Nos vamos a venir aquí. A 30.900. Pues fácilmente. Aquí tenemos coletazos. Pues si los coletazos los trasladamos aquí. Ya sabemos lo que hay. Prepárense. Ya cuando las barbas de su vecino vean pelar. Pongan las suyas a remojar. Vale. Pues eso. Como me gusta el refenario. No hay más. Ahora bien. Si esto puede ser el inicio de una gran amistad. O el inicio de una gran. Igual que esta. Cuña descendente. Ya lo veremos. De momento. Vamos a ver si. Marcando el paso a la altura. Pues podemos tener. Copra 1. 32.970. Vamos a ir viéndolo. Fibo que nos dice. Pues vamos a verlo en un segundo también. Porque es interesante. Decir. Este movimiento ascendente que hemos hecho aquí. ¿Qué objetivos tiene? Ahí. 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 Pues de momento. Nos decía. Vamos a ampliarlo. Para que se vean bien los números. ¿Vale? ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque. Veis que está la parte de abajo. Y esta es la parte de arriba. De este movimiento mínimo. Máximo. Retroceso. Golden Pocket. Estamos justo en pleno Golden Pocket. ¿Vale? Por un lado. Resistencia. O soporte importante. En este caso. ¿Vale? Soporte importante. Justo. Lo ha cumplido. Clavadito. Clavadito. Ahora. ¿Qué puede ser? Que el Golden Pocket. Realmente funcione. Y tiremos hacia arriba. Ahora. Si el Golden Pocket. No funciona. Va a volver a probar. Los 33.540. Y si no puede. Con ellos. Nos vamos para abajo. Y nuestro TP1. Vamos a dejarlo marcado. Por si acaso. Hacia abajo. ¿Vale? Lo tenemos aquí. Y le vamos a decir. TP1. Es un TP1 local. Así que no le marcamos nada. De global. Vamos a dejarlo ahí. Ahora. Por contra. ¿Vale? No vamos a ser tampoco. Solo negativos. Por contra. ¿Qué tenemos? Que este movimiento. ¿Vale? Que es un poco mayor. Lo cual. Debería ser importante. ¿Qué retroceso podría tener? ¿Qué nos marca? En un momento dado. De momento. Límite de Golden Pocket. Al cierre. ¿Vale? Golden Pocket. Entre la blanca. Y la azul. ¿Vale? Golden Pocket puro. El Golden Pocket Pro. Es un poquito más arriba. Que ahí es donde las grandes casas. Han hecho su caja. ¡Joder de puta! Hemos perdido la zona de 38. Y nos hemos ido abajo. Para arriba. Si recuperásemos. Tendríamos una resistencia en la zona Golden Pocket. ¿Vale? Que ya la tenemos marcada. Y una importante en 35.358. Objetivo. La luna. Objetivo es 37.37.700. ¿Vale? Entre 37.100. 37.700. Esa zona. Es decir. Romper con claridad esta línea descendente. Ya veremos. A ver. ¿Puede ser posible? Por supuesto que sí. ¿Qué va a hacer? Ni puta idea. Es Bitcoin. Es un mercado muy inestable. Ahora no vamos a dormir. Los chinos les da por vender. Y no solamente vamos al TP1. Sino que nos vamos al TP2 también. Esa es la realidad. O sea. Quien quiera vendiros otra moto. Podemos hacer un análisis técnico fantástico. Y mañana viene. Yo que sé. Hasta Obama. Se tira un pedo y esto baja. Yo que sé. ¿Vale? Entonces bueno. Pero sí es importante conocer las dos vertientes de lo que podemos hacer. ¿Qué vamos a hacer en cada caso? Yo. Como os he dicho. He vendido. Tengo una. Vendía. Lo que he podido. Una parte. Pero yo. Una parte está dentro. Porque si nos vamos para arriba. Yo quiero ganar. Y ya veremos en qué momento comprar. Y ya lo iremos viendo. Porque si hace un pullback. Aquí. Si esto lo pasa. Y hace un pullback. Es momento de compra. Si no lo pasa. Pues nos asignamos para abajo. Y será momento a lo mejor de recogida en cualquier momento. Si voy para abajo. Quiero comprar. En varias zonas. La primera zona ya hemos dicho. Mínimo anterior. Siguiente zona. Aquí. Es otra zona. De un mínimo. Y otro mínimo que hay por aquí. Siguiente zona. Pues ya es un poquito más abajo. Que ya sería el TP2. Que es aquí abajo. Y si quiero vender. Pues ya cuando pase esto. Pues ya venderé. Lo que tengo. De momento estamos en una zona muy pequeñita. Tampoco es para volverse loco. Así que no os robo más tiempo. No me lo robáis a mí tampoco. No os hago perder el tiempo que me estáis aguantando aquí como capullos. Cuidado porque las bolsas han perdido bastante. El DAX se ha trabajado. El IBEX ha bajado. Estaba el S&P 500 también aquí está tonteando. NASDAQ ha bajado. Nueva York ha subido. Un 0,20 nada más. Entonces. Cinco lobitos tiene la loba. Vamos a ver cómo termina esto. Señores. A descansar. Y mañana. Má, 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 más. Lo que digo siempre. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Má, 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 má.